Y ya comienzan a brillar las estrellitas, las estrellitas de otra Navidad. Y por las calles se ven las lucecitas de aquellos niños que salen a jugar. Samuel Morales y el acordonero Jim López oficialmente hacen unión en la música vallenata. Esta es la primera fórmula del hijo de Caled Morales, quien a su estilo busca representar el legado de su padre. La unión se dio gracias a la canción Regalo de Navidad, porque nos conocimos haciendo música realmente. Bueno, yo tuve la oportunidad de conectar con el maestro Gaby Arregocés, que es el compositor de esta canción, amigo de mi papá. Y bueno, nada, tuvimos la oportunidad de entablar esa misma relación de amistad que tenía con mi papá. Y hablamos de un tema de Navidad. Y pues yo estoy viviendo en Barranquilla por la universidad y yo me vine acá a grabar las voces de la canción. Y cuando yo llego me encuentro con mi compadre Jim, que era el que estaba dirigiendo todo. Fue el que produjo la canción, tocó el acordeón y el piano. Bueno, entonces ahí como que en el primer momento hicimos clic, digamos que un clic musical. Y bueno, desde ahí como que empezó como esa sensación de que teníamos que trabajar juntos. Y bueno, ayer oficializamos ante todos nuestros seguidores la unión, mi primera fórmula. Y bueno, nada, estoy muy agradecido con Jim por haber confiado en mí. De aquellos niños que salen a jugar, mucha nostalgia, también lindos recuerdos, nos quedarán de este año que se va. Bueno, no hay mucho que decir. Ante todo agradecer a CNC por abrirnos las puertas y bueno, ya él lo dijo todo. Gracias a Dios por esta unión, gracias al maestro Gaby Arregoce, al cual le extendemos este saludo. Que gracias a esa invitación que él me hace, pues hoy estamos estrenando esta fórmula para el Vallenato. Realmente en mí siempre estuvo y en mi equipo de trabajo siempre estuvo encontrar una fórmula, pero la fórmula indicada. Porque, pues obviamente, para nadie es un secreto que el legado que tengo que seguir es un legado bastante grande. Es un legado que tiene mucha trayectoria, porque pues la dinastía no solamente es mi papá, sino también mi abuelo. Entonces, realmente estábamos como en esa búsqueda de una fórmula no perfecta, pero sí indicada. Y bueno, creo que se dio la oportunidad con Jim y fue algo muy espontáneo, porque no es algo que nosotros estábamos buscando. Fue algo que se dio. Entonces, creo que Jim es un joven muy talentoso. Toca el acordeón, toca el piano, es compositor, es productor. Entonces, ¿por qué no aprovechar el talento que él tiene y unirlo con el talento mío para hacer una gran fusión y una gran unión? En tanto tiempo, buscando mi fortuna, ya la he encontrado de una forma especial. Y vio mi vida, que no es una locura, que como te quiero, no he querido jamás. Y yo que culpa tengo, si es que tú me encantas. Tu mirada me mata, eres letrita que alumbró mi vida. Por tus besos que daría. Ahorita mismo tenemos una presentación en Villavicencio, el 17 de diciembre estaremos en Las Palmas. Es un evento bastante grande, es una viejoteca navideña. Y bueno, nada, para este año que viene, realmente para nosotros dos se viene mucha música y mucho trabajo, porque realmente a partir de esta unión lo que queremos es trabajar, es llegar a los corazones de la gente, de las personas que nos están escuchando, que nos siguen. Y bueno, nada, siempre ha sido ese como mi propósito y Gene tiene el mismo propósito y creo que eso también, esas ganas de salir adelante de ambos, es lo que ha hecho que pues estemos aquí hoy parados. Y ya comienzan a brillar las estrellitas, las estrellitas de otra navidad. Y por las calles se ven las lucecitas de aquellos niños que salen a jugar. Mucha nostalgia, también lindos recuerdos, nos quedarán de este año que se va. Mucha nostalgia, también lindos recuerdos, nos quedarán de este año que se va. ¿Qué tal mi gente? Yo soy Samuel Morales. Y Gene López. Y estamos muy agradecidos y estamos muy contentos de estar aquí en CNC Noticias. Feliz Navidad, te desea Tortas Negri, un próspero año nuevo a toda su gente. Con las Tortas Negri, vive la alegría, para compartirlo con toda tu familia. Y un feliz año, y un feliz año, te deseamos en Tortas Negri. Y un feliz año, y un feliz año, te deseamos en Tortas Negri.